Y ahora llegamos a la magia. Está borracha. Tú, déjate el foe entero. ¡Deja que nos mires! Cuando te enamores no te canses ¡Déjate que mi alma brille! Dime qué hago, qué hago contigo No me des pena por mi vidaQué a los tíos Esta madre, hija, ha venido hoy con la muleta Y mira, le ha quitado, ¿cómo fue la cosa? Bailando Bailando, sin querer, sin darte cuenta De verdad Que viva Babalú ayer Que baila, bailando, asaltado, después de cuatro meses ¡Aleluya! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Arriba la familia! ¡Felicidades! ¡Somos una babalúga! ¡Somos una mamá! 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 Sigue, sigue,아아, cachoteo, cachoteo Sigue Preparados Ahora Un fascista Un plaça derecho Un plaça izquierdo Un plaça derecho 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 Falca, do algunas palmas Palmas, palmas Dame palmas, dale Palmas, palmas Dame palmas, Juan ¡Sigue! 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 ¡Sigue ahora! ¡Preparados! ¡El coro gigante de los móviles! ¡Vamos juntos! ¡Díselo! ¡Sigue! 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 ¡Sigue!... ¡El equipo. ¡Aquí también un poquito! ¿Cómo te sientes? ¡Me siento feliz con Jorge la suerte! ¡Viva el quinto final! ¡Jorge la suerte! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, calmo! ¡No te veo! ¡Vamos, calmo! ¡Cantas veces yo me pego! ¡Ay, yo también me voy a... ¡Y aunque dije ya no va a ser otra vez, la misma estoy bien! ¡Porque te amo bien, chiquitos! ¡Cómo estás! ¡Vamos, calmo! ¡No te veo! ¡Suscríbete al canal!